Y bueno, famosos expresaron su desconcierto por la partida del joven Octavio Ocaña. Por ejemplo, Eugenio Derbez escribió La violencia, una vez más, nos arrebató a uno de los nuestros. Octavio, desde niño, se ganó el corazón de muchos mexicanos. Me uno a todas las voces que exigen justicia para él y su familia. A sus papás y hermanas les mando un abrazo fraterno. Descansa en paz, Benito. Octavio participó en un capítulo de la familia Peluche. Y también sus compañeros de vecinos compartieron su dolor. Por ejemplo, Lalo España escribió Estamos desechos, no puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Que en paz descanse Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito. En vecinos, mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote. La actriz por su parte, Ana Berta Spín, quien actuó como su mamá. Durante la serie publicó lo siguiente. Estoy con el corazón destrozado por tu partida. Mi más sentido, pésame a tu querida familia. Descansa en paz, Octavio, de mi corazón. Por su parte, la actriz Macaria escribió Abrazos desde el fondo de mi corazón a la familia Pérez Ocaña. Los acompaño en su dolor. Tabito, que tu camino sea de luz. Te llevas nuestro cariño y nos quedamos con el privilegio de los bellos momentos compartidos. Gracias por haber estado en mi vida. Descansa en paz. Darío Rufol compartió Todavía no acabo de asimilar la muerte de mi compañero, mi amigo Octavio Ocaña, con el que conviví y al que vi crecer durante 16 años. Tengo rabia y dolor, no cabe duda que estamos solos. No hay gobierno que nos proteja. Vuela alto, mi Benito, te vamos a extrañar mucho. Y Adrián Uribe también compartió créditos con Octavio en una serie llamada Hermanos y Detectives y puso descanse en paz, querido Octavio, mi más sentido pésame para tu familia. Qué fuerte todo esto. Sí, bueno, y fíjense que también ayer por la noche asistimos a la presentación de Defendiendo al Cavernícola y César Bono fue cuestionado por la pérdida de Octavio Ocaña. Ambos actuaron juntos en el set Vecinos, pero él prefirió no comentar al respecto, no ante la prensa. Sin embargo, al terminar su monólogo, ¿qué les parece si vemos cómo él rindió un sentido homenaje al actor? Palabras para su pasado.